Un grupo de estudiantes puso el nombre de Ball Heights en lo alto. Ellos participaron en una competencia de talla internacional. Y hoy en Pizarrón 52 le digo por qué son toda una inspiración para las futuras generaciones. Estos jóvenes tienen muchas cosas en común, entre ellas dedicación, pasión, amor por la ingeniería y formar parte del equipo Los Estemateros que compitieron en el evento mundial de carreras llamado Horizon Hydrogen Grand Prix. La competencia en sí requiere que estudiantes preparen, tienen que hacer un diseño de un vehículo, control remoto que corre utilizando hidrógeno. El punto es de que podamos construir el carro, saber cómo funciona para que cuando vayamos allá podamos reparar el carro si algo pasa rápidamente. Los Estemateros de la Academia STEM de Ball Heights se presentaron en la gran final en Las Vegas, compitiendo con 30 equipos provenientes de más de 20 países para correr autos de control remoto creados por ellos mismos. Lo que yo trabajo es hacer el cuerpo y pintarlo. Después de eso yo me aseguro que es aerodinámico para que el aire no le pegue y lo hace más despacio. La agotadora carrera de seis horas demostró cómo los estudiantes están adoptando su conocimiento para cuidar el medio ambiente. Este es un ejemplo perfecto donde estamos preparando las futuras generaciones para carreras en ingeniería y STEM y energía limpia. Me siento muy orgulloso porque yo sé la capacidad que ellos tienen y cuando uno les da la oportunidad, eso es lo que se necesita para que ellos puedan enseñar su potencia. Imagínate, la verdad es que sí, están bien contentos. De hecho, este equipo de Ball Heights, los Estemateros, quedó en décimo tercer lugar a nivel mundial. Imagínense, ellos se preparan para cambiar también lo que es el rumbo de California, porque según proyecciones para el año 2045 se espera que el Estado de Dorado crezca en un 400% en energía limpia. Así que muchísimas felicidades a los Estemateros de Ball Heights. Claro que sí, es que pues sí, el gobierno actual de California también ha estado impulsando todos esos cambios que puedan ayudar al medio ambiente próximamente, más autos eléctricos, o sea que más estaciones de carga. Y todo eso también los puede llevar a oportunidades sensacionales que ahorita están ofreciendo. ¿Cuántos astronautas no han sido parte de clases de robótica también o expertos que trabajan para grandes compañías actualmente? El futuro está ahí ya en cuanto a los trabajos, así que enhorabuena. Qué bueno que estén impulsando ese tipo de proyectos las escuelas. ¡Felicidades muchachos!